Bueno, lo del precio de la luz, yo creo que cada X semanas volvemos a hablar de lo mismo. Ahora ha habido una multa por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Converencia a algunas compañías del sector, porque no está claro lo del precio de la luz, ni cómo se determina, ni cómo se concreta, ni qué parámetros influyen. Pero bueno, realmente el otro día, creo que fue a lo largo del partido entre el Liverpool y el Barça, que entramos en lo que era el minuto de oro. Por tanto, una barbaridad, para prácticamente encender la luz era como poner en marcha un pozo petrolífero en algún rincón, digamos, del lejano oriente. Bueno, algo habrá que hacer, y algo habrá que hacer, lo primero yo diría es que habría que explicar muy bien, sigo insistiendo en esta cuestión, en lo que es el precio de la luz y por qué y cómo se forma ese precio de la luz. Y que nos aclaren, lo que sí es cierto es que gobierno tras gobierno, legislatura tras legislatura, mucho decir, mucho prometer, pero al final seguimos estando exactamente igual. Y cada vez pagamos la luz más cara, y en los últimos años en España se ha encarecido prácticamente en un 60% respecto a periodos anteriores, y esto no ha ocurrido en ninguna otra parte de Europa. ¿Qué pasa con la luz? Hágase la luz y resuelva el problema de la luz.